hola amigos cómo están yo desde el front youtube de calidad precio y les voy a ser honesto este es un tema importante sobre el canal miren yo no sé en qué momento voy a volver a poder hacer directos ni subir más vídeos largos al canal conste los vídeos cortos como los memes y los short si se van a seguir subiendo hasta el canal pero los vídeos largos como las reacciones y los directos no los voy a volver a subir al canal hasta el nuevo aviso ya yo les conté por una de las pequeñas comunidades y mal me acuerdo que él el que me da internet que aunque era malo el servicio era el que tenía y ya no existe estos vídeos los he subido es con los megas del teléfono y no me los quiero gastar en un directo porque no lo necesito por otra cosa además de que los megas del teléfono son carísimos realmente y bueno quería agradecer su apoyo por estar aquí cuando subí los otros memes por cierto habrá directo habrá nuevo ahora un vídeo en el canal de streamer y los memes aunque me es más más que me agradó que el subir los vídeos y que la gente lo viera gracias por su apoyo ya somos 20 suscriptores en el canal de streamer y más de 1400 en este lo malo que no pude pedir la monetización para este pero bueno vamos a ver si logró final de año el segundo canal y a darle con todo este que más con lo de respecto al internet bueno así hasta el momento no tengo internet fijo por lo que no puedo subir ni hacer directos ni subir vídeos grandes ni hacer directos no se preocupen tal vez de vez en cuando pueda subir de teléfono en un sitio donde tenga wifi pero sin para ser honesto eso no lo veo muy que ocurra muy seguido porque sin internet para poder grabar el vídeo o que tengo que verlo y el editor que uso muchas veces tengo que descargar cosas nuevas porque el editor no las no las tiene por defecto así que bueno las gracias con su apoyo y gracias por por seguirme aquí a mí mis pendejadas bueno este vídeo fue más serio de lo que yo pensaba si es que esto se lo puede llamar serio pero bueno sin más que decirle muchas gracias y nos vemos chao y